Bien, pues es un placer charlar con Victoria Teijero, otra autista de la isla de las mentiras, esta película maravillosa, que trata sobre ese titanic gallego tan desconocido y sobre todo, no sé yo asumir para los gallegos que no hay desconocidos, pero sobre todo para un catalán como yo, que no tenía ni santa idea de que existía. Pues sí, lamentablemente para muchos de los gallegos tampoco lo sabíamos. Yo cuando me convocaron para el casting, y mira que yo soy coruñesa y estaba muy cerquita a Ribeira, tampoco sabía nada, entonces me empecé a documentar y luego dices que el titanic gallego y dices, pero ¿esto cómo va? Sí que es verdad que en Ribeira, pues claro, están los nietos que se les ha contado toda esta historia, pero el resto de Galicia, lamentablemente, no sabíamos nada. Bueno, pues una historia más fascinante, no sé si les estoy vamos mucho contando nada de poquito quiénes sean estas tres heroínas de la isla de Sálvora, que Marías es la que interpretas. Sí, Josefa Parada, pues estas tres heroínas eran tres señores que vivían ahí en la isla. Lo que pasa que cuando empiezas a profundizar un poco, que empiezan a contar, ¿no? Pues ahí dicen que las mujeres es algo grande de otra pasta. Y dices, porque claro, ya se lo hacían todo, ya se excavaban, ya se mantenían la huerta para ir a, bueno, para ir a un poquito al pueblo de al lado, tenían que ir remando y no siempre se podía, porque el mar era de aquella manera, entonces podían estar semanas dentro de la isla. Y eran mujeres que, digamos, que tenían que vivir. Lo que pasa es que, claro, echas la vista atrás y dices, qué dura la vida de entonces. Bueno, te estoy contando aquí. A mí me apasionan y siempre contaban que las mujeres de Sálvora, que, bueno, la gente de allí, que no recordaban que sonríesen, pues porque no había tiempo para contar cómo estabas ni para, no había mucho para tener que reír. La verdad es que tenéis, las tres sobre todo, una cara de, no sé si de pocos amigos, pero sí, sí, de no ir a tomarse copas con ellas. Sí, desde luego una menú. A lo que te hace decir, ¿qué te tomas? De verdad era lo que se chiquía el papel, claro. ¿Y cómo te llega este papel? ¿Cómo, no sé si te seduce de entrada? Sí, la verdad que, claro, el poder interpretar una historia que encima sea real y, bueno, pues que las nietas de esa mujer, sus familiares viven, ¿no? Siempre te sobrecoge para estar a la altura. Yo me acuerdo que Paula decía, es un bichillo, esa mujer, un bichillo. Y así, con tensión, claro, yo que soy la reina de la expresividad. Sí que es verdad que, claro, te vas metiendo entre la situación, lo que debieron de vivir, lo que debieron de vivir, porque ellas se lanzan al mar, porque es lo que hay que hacer, se está muriendo muchísima gente. Obviamente, si esperan a que vengan los barcos de Ribeira, pues, obviamente, se van a estrellar contra la roca si ellas salen sin pensárselo. Pero, claro, independientemente de que te dicen que allí, bueno, pues la vida y la muerte era más cotidiana, siempre hay algún marín de roca que fallece, pues ver todo aquello debía ser muy duro. ¿Y cómo gestionas emocionalmente semejante trauma cuando no se habla de las emociones? Cuando no hay tiempo para llorar. Entonces, claro, ponerte en esa situación, ¿no?, es muy rico, porque te alimenta mucho el ver cómo han sido nuestros antepasados y cómo era la vida de entonces, que ahora nos quejamos mucho, pero de aquella, pues cómo se debía de vivir. Entonces, bueno, pues ese viaje es el más interesante que tienes. Y, claro, pues cerrar, cerrar y esconder. No sé si eres una gallega de ciudad o también has podido vivir algo de este mar. Sí, mira, yo, por desgracia, soy de la coru, como decimos a mí, y por desgracia mis familiares no tenían aldea, que era la casa de campo. Entonces, para mí ha sido un máster en el mundo del campo, desollando conejos ahí, diciendo, por favor, alguna amiga. Y allí me he puesto a arar, a sachar, a desollar coellos y, bueno, diciendo, si hay que desollar, se desolla. Se desolla. Es lo que tienes. Al principio decías, ay, pobrecito, está caliente, pero luego en el directo y dices, si en el directo te pones cuando están rodando, más si cuando hay hambre y dices, dejémonos de tonterías. La necesidad es lo que es lo que urge ahí, prima. Victoria, este reparto, estas compañeras que has tenido, sobre todo Nerea, que es la que lleva el peso de todo ese naufragio, también Darío Brandinetti y Torruna, como ha sido toda la carrera. Pues mira, Nerea ha sido mi gran apoyo y cuando me dijeron el reparto, dije, adiós, me dijeron, estás dentro de la película, Nerea quiere conocerte. Y desde el primer minuto abrió sus puertas y me dijo, mira, estos personajes, es verdad que son como hermanas, yo vivo en Santiago, para lo que quieras, estoy aquí, vente a dormir a casa, vamos a congeniar y sobre todo que la sentías muy cerca en el rodaje y era como todo el rato y te dije, ¡Josepa! como uña y carne parecíamos cipizape. Ha sido un trabajo muy bonito, muy familiar, bueno, Darío es un campechano que echamos unas risas con él, Aitor es maravilloso también. Entonces se generó, pues yo creo que sí, entre las coproducciones es lo que viene mezclarnos, los vascos son tan salados, los catalanes también, pero es verdad, también estábamos ahí los gallegos, aportando todas estas vivencias que tenemos, entonces, pues bueno, cuando a veces se cuenta una historia, sale un producto artístico tan bonito y encima la experiencia pues ha sido tan rica que es, pues lo he hecho de oro. Y se nota, además, muchísimo en pantalla. Bueno, Victoria, ya que nos hemos quedado con muchísimas ganas, ¿no?, de verte más, quiero que me cuentes si tienes algún otro proyecto así en corto plazo, medio plazo, o no sé. Pues mira, estoy pendiente de estrenar porque tengo una compañía, la Quintana Teatro y teníamos una coproducción con el Centro Dramático Gallego, estrenábamos el día que se cerraron los teatros. ¡Oh, Dios mío! Sí, entonces, pues ahora retomaremos el 15 de octubre, tenemos gira también con el primer espectáculo, con Desde lo Invisible que tuvimos fuerte, nos dieron un premio Max por Cantarri y por Asturias, estaremos cerquita y bueno, está pendiente también de estrenar una serie para Voz Audiovisual que la rodamos también antes de la pandemia por suerte y se estrenará en la televisión de Galicia ahora en breve. Te pregunto, me imagino que más o menos la respuesta la sé, pero ¿qué tal este año con todo esto de la pandemia? Duro. ¿Duro? Duro, duro, duro. Sobre todo, me hablas del teatro también que ha sido... Sí, de la cultura en general porque sí que es verdad que bueno, siempre como estamos como acostumbrados los actores a la incertidumbre, la vulnerabilidad, pero también es verdad que te pone en situación de decir, ala, pues ahora estamos todos vulnerables, pero conforme se van retomando las cosas, pues bueno, sientes un poco de soledad, yo creo que lo que viene el apoyo a la cultura, el decir, hay que creer que somos importantes para nuestro futuro y para nuestro presente, que la cultura siempre ha estado ahí, no simplemente es un medio entretenimiento que bueno, si hay un riesgo se puede cortar, encima no está habiendo riesgo ahí, cultura es segura y somos necesarios para ser mejores personas para nuestra educación y la de nuestros hijos, entonces hay que defender todos, no simplemente los artistas, este espacio. La cultura también tiene que ser un bien esencial, yo creo que es indispensable, casi, bueno, no sé si al nivel de la comida o qué, pero tiene que estar. Tenemos que nutrirnos también de cultura, totalmente, así que agradecemos también al festival su apuesta por estar y a vosotros por apoyarnos para poderlo contar. A ti, Victoria, muchísimas gracias y muchísima suerte en todo lo que me venda. Muchas gracias.